...de mente en las jornadas de la UEFA Champions League, esperando... ...considerada pertinente, mientras Sorbelín Pineda está... ...ahí llegó, ahí está Gilman... ...por ahora predominando y sacando desde el fondo Coulibaly... ...esta historia continuará con vida, sacándola a un lado... ...siendo figura en PC Benhoffen... ...bandera, no puede, huya, tocó Amrabat y va para adelante... ...este es Sorbelín Pineda, atención México, giró Pineda, quiere escapar... ...falta, para mí lo toma, sale a Eka... ...intenta Orbelín Pineda limpiar el camino, atención con este movimiento... ...por este lado pidiendo pista a Orbelín Pineda, la tiene el mexicano... ...Pineda que profundiza, perfecto, sube, va para buscar... ...pelota al área para Ponce, pecho y qué, pecho del juego, ¿no? Sí, sí, digo, una característica por la cual se distinguen de verdad... ...saque de costado para Eka, ahora acá pelota para Chansen... ...chansen, nunca tuvo la chance... ...Szymanski robó, después Pineda tocó... ...que justamente quería, pero no podía... ...a ver qué pasa con Pineda... ...Retorzanski, devolución inmediata para Pineda... ...adelantamiento de Pineda, ensanchó el terreno... ...porque de este lado viene Haizari... ...pero, Stankovic hasta lo alto... ...en el segundo rebote Pineda... ...Gachinovic quedó por el medio, la persecución es de Ekelenkamp... ...con el brazo por de Eka que llegaba, ahora sí el equipo local ya está... ...Rota, va, en el medio Pineda... ...cambiará el rumbo, la persecución por aquel costado... ...Jansen atento por este, por lo tanto la tenencia... ...y la salida es con Vida... ...Pineda que mete la estocada, Ponce... ...Szymanski, otra vez derivó para Pineda... ...adelantamiento de Orbelín Pineda... ...el francés, bueno, ahora sí es un dominio claro del equipo griego... ...como el organizador ofensivo del equipo... ...se acomodó, eh... ...se acomodó a Eka, se viene Pineda... ...en Sancho... ...adelantó Haizafi, levanta Haizafi... ...insiste Pineda... ...pegó en Alderberg, el carambola en Keita... ...esto sigue con... ...Ponce cabeceando, pero casi era otro deporte... ...claro, bueno, de hecho... ...lo que realza también el momento de este equipo... ...también ganó la Copa de Bélgica... ...sí, la Copa local... ...Rabat por la derecha, Ponce se mueve inquieto por el medio... ...Orbelín Pineda el encargado... ...Haizafi queda solo por acá... ...Pineda... ...Haizafi jugó para Jimanski... ...buena tirada con Pineda... ...pero la doble no salió... ...perfecto... ...cerca está Ezequiel Ponce... ...uy, qué mala salida... ...ganó Pineda, tocó para Ponce... ...salió muy mal el arquero... ...Ponce... ...bueno... ...subsanó... ...primero la espina, después la rosa... ...subsanó el arquero... ...Butece... ...alta de Muya... ...soltó Bucuti... ...Aeca jugando al fútbol con Orbelín Pineda... ...despejando... ...no ha ido muy lejos que digamos, eh... ...todo disipando y sacando... ...Súfer y el duelo aéreo... ...Pineda y el sostén... ...Haisafi el enganche... ...Pineda y la penetración... ...sosteniendo y adelantándose... ...Vida... ...ha jugado para Pineda... ...sosteniendo y adelantándose... ...Vida... ...ha jugado para Pineda... ...Atención México... ...Anrabat va por aquel costado... ...Pineda quiere urgente la devolución... ...pues viene para él... ...Orbelín dispone... ...Veins marca... ...frena Pineda... ...busca el enganche... ...insiste... ...eliminado... ...no llega a la fase de grupos... ...se queda en la UEFA Europa League... ...cómo está la situación... ...Muya por este lado pidiendo pista... ...tocó al medio pero muy mal... ...comienza Pineda... ...tiene que acomodarse... ...y por ahora sí le cuesta romper a Eka... ...Gat... ...contemplando todos los juegos de playoff... ...fue el conjunto que más faltas cometió... ...y el que menos remates recibió... ...hablamos de una defensa... ...Fermer en la persecución implacable... ...Gachinovich que levantó por aquel costado... ...bueno... ...de glúteo el pase de Orbelín... ...comitieron... ...17 centros interceptó... ...cero Garman Vélez la ida... ...y esto es lo que le da por ahora el pasaporte... ...a la fase de grupos de la UEFA Champions League... ...en UEFA Europa League estaría quedando a Eka... ...Jai Zafi logró heredar... ...toque al medio que viene... ...Pineda que inestable... ...el tema que ya a esta altura... ...no solamente le cuesta el gol... ...le cuesta generar situaciones... ...el único siendo generoso... ...Pineda... ...desde la misma punta pivotando... ...estaba Ponce... ...Orbelín y un nuevo control... ...no quiere molestar... ...Mark Van Bommel a un costado... ...Péguele, péguele... ...toque que va al área... ...ojo con esto... ...mirá vos... ...mirá vos... ...la cabeza de Mukudi... ...la búsqueda de Balikvilla... ...súper... ...soltó para Pineda... ...de este lado Amrabat... ...de este lado Amrabat... ...acá Pineda... ...aquí Amrabat... ...Ambrabat la tiene... ...Rota... ...Lázaro Rota... ...y Pineda... ...este es el turno... ...no sé hacer apoyo defensivo... ...pero el partido es por ahí... ...Pineda... ...para socorrer... ...en ese sector al estadounidense... ...Sam Bynes... ...Pineda... ...levantó por este lado... ...el aguante lo hace Rota... ...la marca es de Bynes... ...insiste Rota... ...qué lindo ataco de Pineda... ...Rota que va para adentro... ...soltó para Zuber... ...qué buen toque... ...Gachinovic quiere... ...Pineda... ...la foto del ataque... ...Szymanski... ...buena pelota al medio... ...no hizo pie Pineda... ...después chocó con Jansen... ...la cabeza de Jai Zafi... ...ahora Orbelín Pineda... ...Bynes... ...que estaba complementando... ...Jansen que aguanta... ...eso no fue falta... ...agarrando al rival... ...esto es lo que pareció al menos... ...la deja correr... ...Lateral de Bynes... ...uy... ...metió para... ...Balik Villa... ...Gol de Kerk... ...Gol... ...en lo alto... ...Cucuti... ...este es Orbelín Pineda... ...Traboy la perda en segunda instancia... ...para el equipo de AECA... ...Balik Villa... ...Marcó Pineda... ...no le resultó hasta ahora al medio... ...Pineda... ...Sergio Araujo... ...Se viene Orbelín... ...la tiene Pineda... ...buscó Rota... ...de la Champions... ...también si lo da vuelta a AECA... ...pero la cabeza de Bynes... ...lista para interceder... ...nuevamente... ...AECA con Pineda... ...este es Eliasson... ...por afuera va Rota... ...la tiene Eliasson... ...dejó para Pineda... ...otra vez viene... ...el objetivo por la izquierda... ...se va Gachinovich... ...y bueno y lo dicho... ...el ingreso de Pizarro... ...viene para él... ...ahí va el 20... ...Mantaros tocó... ...Pizarro también... ...este es Mukudi... ...nuevamente para Pizarro... ...el mexicano... ...que engancha... ...busca el lugar... ...aquí la tiene Pizarro... ...que se adicione... ...supongamos que haya 4, 5... ...un cuarto de hora... ...es lo máximo que tiene... ...AECA para hacer dos goles... ...e equiparar esta serie... ...juego que va... ...que queda sin... ...sin contención en el medio... ...o sea queda partido, jugado... ...y es lógico... ...intendible... ...acaba de tocar... ...Vida... ...aparece en la escena... ...Orbelín Pineda... ...soltó para Eliasson... ...otra vez para Pineda... ...que va por la punta... ...no va a llegar Pineda... ...la custodia es de Keita... ...otra vez de un lateral... ...y es verdad... ...y ya... ...Rota no está en la cancha... ...orientó el control... ...extremó el esfuerzo... ...soltó para Pineda... ...el rebote... ...en Valequilla... ...le quedó al mexicano... ...Orbelín que va... ...Johnson va a ir a buscar... ...Pineda... ...centro de Pineda... ...anticipación histórica... ...en playoff... ...llegando a la fase de grupo... ...centro de Pizarro... ...en conjunto que ahora dirige... ...el Tata Martini... ...Pizarro la tira para delante... ...a correr... ...está esperando Ponce... ...por el medio... ...Elíasson llega por este costado... ...se aíslo Pizarro... ...con ese gol de Kerk... ...de un lateral... ...de Vines... ...que ahí va a estar listo... ...para la marca... ...contra Elíasson... ...juega en centro de Elíasson... ...Pizarro no puede... ...de Araujo con esto... ...GOL... ...de Araujo... ...GOL... ...el equipo de Almeida... ...esto... ...el fútbol... ...es el único deporte... ...que puede entregarlo... ...se adelanta... ...Amberes no la entrega bien... ...está tenso el equipo... ...Venga en este rato... ...Rodolfo Pizarro... ...el mexicano... ...que se va adelantando... ...Buscú de apoyo... ...primero la pelota... ...antes del zurdazo... ...por eso quedó el intento... ...Pineda va... ...cayó Pineda... ...empujón... ...existe más... ...el otro campo... ...lo que quiere es aguantar... ...el gol de ventaja... ...que lo mete en la fase regular... ...de la UEFA Champions League... ...en los grupos... ...algo histórico... ...Pineda que no puede... ...perdió con Balic Villa... ...Balic Villa para liquidarlo... ...Balic Villa... ...gol... ...de la UEFA Champions League... ...Balic Villa se hizo... ...imposible de atrapar... ...escurridizo... ...huidizo... ...a quedar en UEFA Europa League... ...Jaisafi... ...pretende ganar... ...intenta de led... ...no puede... ...Araujo... ...cumplieron... ...y hay un noveno como compensación... ...pero ya está... ...centro de Pizarro... ...ah pero cuánto faltó... ...para que Eliasson... ...cabecee esa pelota al gol... ...Kerk hizo el gol para Amberes... ...aquí está... ...Pizarro... ...un tiro al arco... ...que evidentemente significará el final... ...ya está el abrazo... ...ya está el festejo de Van Bommel... ...Amberes está en la fase de grupo... ...de la UEFA Champions League... ...tremendo lo de este equipo... ...tremendo lo de Van Bommel...